Soy José Aventario Me dicen el chiquilín De una familia muy grande Y ahí viene mi porvenir Con mis primos y mis hermanos Logramos sobresalir Soy el tres Por mi clave Mi hermano Diego es el diez Con grandes composiciones Siempre nos va a sorprender Con los otros Y se diga Saben que estamos al cien Soy buscado por la DEA En los Estados Unidos Pero eso a mi no me asusta De peores hemos salido Pero nunca hay que confiarnos Hay que estar muy prevenidos Y eso es Grupo Último Los compadres de nivel Sin faltar mi primo junior Ya saben lo que hay que hacer Somos gente sinaloense Quiero que lo sepan bien Con mis botas Y sombrero No es como me gusta andar Mi pistola diamantada En el cinto ha de brillar Bailando con bellas damas Seguido me han de mirar Sírvame otra de Bucanas Que esta noche va pa' largo Lodeado de mis amigos Y bailando los caballos Festejando el año nuevo Que siga la matadando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!